Bueno amigos estamos aquí haciendo unas compras con Emily Dayana Las compras navideñas Bueno muchachos el día de hoy pues le vamos a apoyar a Maraminga ahí Ya que pues él nos está apoyando nosotros también Entonces se han dado cuenta que en la casa de él no tiene nada va muchachos Ni para comer no hay donde dijo alguien Entonces le vamos a llevar una mesita de esas miren Para que él tenga más cómoda Ah y unos trastes, había pensado ya muchachos Unos trastes también le vamos a ir Cuidado, cuidado ¿No es ahí? ¿Dónde es? Allá, aquí solo hay Ah la mesa, Emily la ves la mesa Anda a ver la mesita Ahí está Ahora vamos a revisar, sería bueno para dar seguridad a él ¿Está bien muchachos? Vamos a limpiar Sí, tiene que decir Mira, ya está quebrado, está bueno Cero kilómetros Está bueno Chau papá Bueno entonces aquí hay variedad muchachos Vamos a llevar la mesa Ahí está mi mamá también Mamá Hola Hola Hola, mi mamá también por acá anda también comprando las cosas Se vino con nosotros por acá Entonces vamos Por acá Vamos a llevar un sartén Un par de huevos Un par de huevos Es lo que sea ahí Vamos a ver si Un sarténcito por acá Y hay una vasilita también para que no vaya al baño de noche Hay una vasilita Una vasilita A tu ley ¿Cuál vale 125? ¿La parrilla es la de abajo? Ah, esta de aquí Esta vale 160 Ah, una olla, una sartén decía yo Y unos vasos Ah, ollitas pequeñas Unos platos Unos platos también Un buen solo está ahí Y ahí hay un sartén Ven a ver aquí Lo que se le puede llevar también es un exprimidor Porque como él va a vender naranjas Ah, de veras para las naranjas va Es cierto ¿Aquí hay exprimidor ve? Aquí hay pelador de naranjas Para que él ya no tiene No, él no lo pega así con eso Pero es que él ya no tiene más pinitas Pero no se puede con eso No se puede con eso Es una guanta Naranjas Naranjas es bresa Como se llama La cáscara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, yo ¿Qué es más? Ahí hay platos Ah, sí, a otro lado Los platos los vas Ahí solo hay, sí Solo hay esta cosa ¿Ves? Sí Voy a llevar los platos al otro lado Por aquí hay Lo bueno es que hay de todo Mira muchach Estamos en el paraíso de platos Ahí no hay comideros No, para que echen las capitas de ellos No, platos 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 y vasos Donde él Para él tenga que comer algo ahí Vamos a hacer como aquí los viejos tiempos Cuando uno llega a la escuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te lo hago siguiendo No te he dejado de ir a tu mano No te he dejado de ir a tu mano Es que aquí está solo la de China Bueno, mi chavo ¿Dónde está? Ah, de eso Mira los grandes De eso Mira ¿Cuántos dio? ¿Uno tres? Sí Emily Lleva un Para caldo Para caldo Para caldo Para caldo Este es mi Para caldo ¿Eso? ¿Es de moradito? ¿Vale? ¿Vale? Un chileiro va ¿Cuánto ve el resto? Veinte Sí, veinte Esa mía es muy grande No, de pano Ah, para usted Para él Él me dio un redondo ¿No hay? ¿Está bien? ¿Un redondo? Un redondo Un redondo, redondo, redondo no hay Ah, de esos Deja uno Lleva uno ¿Es así? Así Ahí está Como solo en mi ¿Y nada más? Dieciocho Ahí está Ahí está Una servidora Ah, los vasitos Dos de estos ¿Y ahí ven? ¿Llevamos dos o uno? Uno Sí, bonitos Mira Flaca Esto está bonito, miren Flacas Llevan los dos vasos Ahí, ahí Te va a caer Si recibe alguna Alguna visita A la par de nada ¿Cuarenta? 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 Ah, chiquito Y miren Para obrar Y la mía ya se va llenando Bueno, ahora Una servidora Servidora La servidora La servidora Es para los niños Unos cinco Mande Oh, no hay por unidad Miren que hay por unidad Hay un montón Allá vi yo Pero por el botón nada más Que raro Mira, me van a dejar una nueve milímetros Y ve ¿Lo botaste? ¿Allá anda? Si, te lo reconoce No, no, es mentirosa Ya, pero te voy a recoger Mande ¿Cuánto vale eso? 14.50 14.50 15.50 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 Pensé que era mi mamá de la veneta. Mira muchachas, para los que están enamorados. Esta veladura está hecha especialmente para estimular sexualmente a nuestra pareja. Y para que no pueda hacerlo con nadie más. ¡Aplausos! Mira muchachas, esta calzón. Miren esa del duende, qué miedo. Y esta vicio, yo puedo más que tú. Y jala, jala, mira que dice la madre. ¿Dónde está? Jala, jala, mira. Agárralo, vamos a ver. Mira, quita bici. Enciende esta poderosa veladora todos los días. Agárralo, a ver. Y aquí le lee las instrucciones. Mira muchachas, venga a mí, mira. Jala, jala. No están enamorados, no le hacen caso a la plienta. Vénganse para acá. Miren el monchito. ¿Qué dice? El duende verde. El duende. Tapaboga. Muchachas, será que funciona esta onda. Tapaboga, dice, mire. Tapaboga. Muchachas, ¿cómo dice? Tapaboga. Tapaboga. Ahí le da mierda. ¿Será que funciona esta onda, muchachas? A ti fulano, a todo aquel que te trate mal. A ver, uno de esos y funciona. Bueno, gente linda. Quiere jalar a la viernes ahí, pues darle ese caso. Pues milas ahí. Ya saben que aquí le podemos mandar desde Guatemala para uso. Y la calzón ahí, miren. Si no quieren la rienda, hacerle caso. O sea, la buena o la mala, pues aquí se va con pinta. Tapaboga. Miren este de la Santa Muerte. Ahí se va. Y ahora no, y ahora se va. ¿Qué más, muchachas? Mira, yo me enlacé viendo esta onda. De la Santa Muerte. De la Santa Muerte. Mi huevo, güey. Oh, ah. Ven dinero. Ah, eso sí está bueno, muchachas. Es este, voy a usar yo, eh. ¿Qué es este? Yo domino mi hombre, sí. Ah, tú vas, güey. Yo domino. Ah, tú, mané. No me conviene a mí. Dime. Mira, muchachas. Ven dinero. Está bueno. Era cierto. ¿A dónde, muchachas? No sé. Según dice, mírame. Hasta aquí dice, ah, prendesla con fe. ¿Con fe? Sí. Si no tienes fe. Ah, saben, muchachas. Yo no sé ni qué pensar. Pero aquí hay de todo, muchachas. Aquí caen con su santo, va. Y solo eso ahí va. Quitavicios. ¿Qué es? Quitavicios. Pa' Marvis. Pa' Marvis. Oye, pa' de ver, pongamos una veladora, pongamos una veladora a Marvis, muchachas. Tiene una veladora a Marvis, muchachas. En el cuarto de ahí, para que... No, pa' quitavicios. Quitavicios. Omo. A veces chupa. Que todo hombre, onda quitavicios. Sí, mo. Bueno, muchachas. Ahí estamos unirseando nosotros. Ahí está. Bueno, nos vamos, muchachas. Adiós, adiós. 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 Adiós.